Cuando pensamos nosotros en nuestra relación con Dios, ¿pensamos en que confiamos en nosotros mismos o confiamos en Él? Vamos a ver, es aquí el capítulo 16, uno de los capítulos más largos de este libro. Mi nombre es Ronnie Mejía y ya estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Te invito a que tomes tu Biblia, leas todo este capítulo y así puedas también ver más verdades bíblicas en las cuales vas a ir aprendiendo. Vamos a ver un versículo, pero te invito a que tú leas todo el capítulo. Dale me gusta si es así al final, suscríbete al canal y dale a la campanita y así nos acompañas de lunes a viernes. Charles Purgeon dijo sobre este capítulo, un capítulo muy extraordinario. Este 16 de Ezequiel, un ministro difícilmente podría leerlo en público. Ciertamente no le gustaría explicar sus metáforas a una audiencia general. Adam Clark dice al respecto, aunque hay muchas metáforas aquí, no es metafórico. Donde había tanta idolatría debe haber habido adulterios, fornicaciones, prostituciones y lascivia de toda clase. Al leer este capítulo no es un capítulo fácil en el cual se podría explicar aún en una escuela dominical, ni aún en un culto general lleno de adultos, ya que demuestra el verdadero pecado de Israel. En los lugares altos, haciendo fornicaciones, haciendo de todo tipo de pecado, en el cual simplemente lo hacían a los ojos de Dios. Lejos de eso, la vida de muchos de nosotros vamos a generalizar y decirlo de esta manera. Al estar en pecado, hemos estado expuestos ante los ojos de Dios. Y nuestras vidas tienen que ser corregidas y venir al Señor y decir, Señor, lávame y apróntame para ti. Israel nos lo hizo. El versículo 15 nos demuestra, y creo que es para mí uno de los versículos que denota cuál fue la decadencia. Que dice, Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Dios levantó un pueblo de la nada. Dios exaltó, los llevó al punto donde quería que fuera ese faro para que mostrara el camino hacia Dios. Pero ellos decidieron simplemente alejarse de Dios. Es la vida que el pecado lleva. De estar en una posición en la cual podemos saber que somos y estamos en las manos de Dios. Simple y sencillamente nos aleja y nos demuestra que lejos de Él nosotros nada somos. La palabra dice, Pero confiaste en tu hermosura. Se puso desde una posición que pensando que lo que había logrado había sido por sí misma. Una nación que no era nada, pero que Dios le había levantado para que fuera luz en medio de las tinieblas. Pero terminó confiándose en sí misma. Es el llamado que a nosotros nos da, se a hoy por hoy el Señor, no confiemos en nosotros mismos. Es más, hay un versículo, un proverbio dice, Mira que no te fíes en tu propia prudencia. Israel se confió en su hermosura. La hermosura que había dado Dios a Israel, ellos se confiaron en sí mismos pensando que ellos habían hecho esa hermosura. Más lejos de eso, Dios era la hermosura. Nuestras vidas demuestran la gloria de Dios, no nuestra gloria. No tenemos ninguna gloria. Juan capítulo 15 versículo dice, Uno de los peligros que un hijo de Dios puede correr es confiar en que lo que ha logrado ha sido por sí mismo. Lejos de eso, simplemente porque está anexado a la vid. Y la vida es el Señor. No logramos nada por nuestras fuerzas. Logramos simplemente por gracia y misericordia de Él. Pero los frutos son de Él. Nosotros seremos simplemente esos frutos para demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Mi pregunta en este momento es, ¿en quién estás confiando? En ti mismo, aléjate de ese pensamiento. Oremos. Señor, al ver a Israel, nos damos cuenta que confiaron en sí mismos. Confiaron y creyeron que ellos eran los que lograban las cosas. Los que producían las cosas. Pero lejos de eso, Señor, nos damos cuenta que estaban confiando en sí mismos. Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor. A no confiar en mis propias experiencias y confiar en mis propios logros o confiar en lo que yo puedo lograr. Señor, no tengo ningún poder. Señor, ayúdame a confiar en ti, que mi crecimiento y mi desarrollo y mi avance cristiano no es por mí, es por ti, Señor. Que no nos olvidemos de eso. Ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a permanecer de tal manera que pueda confiar solo en ti, Señor. Porque lejos de ti, nada somos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Ahora lee todo el capítulo y busque ese versículo que también Dios hable. Es un capítulo fuerte, difícil, pero que al mismo tiempo nos demuestra y nos desnuda el pecado de Israel. Espero que Dios hable a tu vida y puedas también disfrutar tu devocional día. Que Dios te esté bendiciendo y nos vemos el día de mañana y así aprendemos, bueno, el día lunes y así aprendemos un capítulo más. Que Dios te bendiga.